Holanda que está, hola está, hogueta Holanda que está, hola está, hogueta Holanda que está bom a mutu loma bada mutua qi qota di tuba kawibaina o ne ibaina kawanta gaiti duzo na gulaitana gaiti kawanti onin zara mundan dita ziruduna tamo sumtamaniza tamaniza lapuntamanin na ai misi jekyo sirkia paidua makiswa kupuna naci makiswaan isi shobitua iman tanti diozona lula ii ta tumatuman ina di niu gukba naisi ekoa både uagabu lana antanasi i tu gasi aides gandigua eskiti mesi miu gaga kidi eskio ggan upanihkakati ti uufawu tite gusiaeukkazaharyfidi nunara notan kite dino keipukalati simaa gamuna naci gulantan xoobas a tapi kasi 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 madumadumou dutun jobu idu iman tane El futuro se ha convertido en un país de la cultura. El futuro se ha convertido en un país. Mi ha convertido en un país en un país. Y yo hablé de cómo es el país. ¿Quién es el país? El país está creciendo en un país de la vida. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.